Mucha gente ahorita que le está yendo muy bien, y después te dicen, oye, es que yo estudié comunicación. Y dices, ok, bueno, de ahí viene un poco el tránsito, ¿no? Claro, sí. Oye, no, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por invitarme a esta primera entrevista, creo que es la primera. Es extraño estar... Sí. Nunca había estado en una primera entrevista, aparte de las mías. Pero bueno, es un placer para que estés viendo. Sí, muchas gracias por estar aquí. Y, este, ¿tienes un proyecto que es muy popular, este, en España, México, que otros países? Bueno, sí, no me gusta decir que soy, pero bueno, soy youtuber. No me gusta decirlo, porque considero que YouTube es una actividad más de las que hago. Pero sí, estoy ahí en un canal de divulgación sobre cultura y de enseñanza de idiomas del japonés. Y, bueno, intentando educar o informar sobre lo que se vive en este país que estamos, que es Japón, ¿no? Sí. ¿Cuál dirías que es tu principal actividad? O sea, ¿a qué te dedicas? Me dedico a la enseñanza. A la enseñanza. ¿Enseñanza de idiomas o enseñanza de cultura? De cultura. Sí, pero es enseñar, todo eso. Ok, entonces te definirás como un educador, por así decirlo. Docente, educador, facilitador de la información, puente entre culturas, sí, son las definiciones que encuentro más acertadas. Y vienes de España. Sí, vienes de España, de Barcelona. Nací en una ciudad, bueno, que hace mucho tiempo que no piso, pero al menos por tiempo largo. Y llevo 13 años ya viviendo continuos en Japón, sin abandonar nunca Japón. Y previamente habiendo visitado Japón varias ocasiones, para mí, bueno, mi vida está entre dos mundos. Y, pero sí, vengo de España. ¿Y cómo fue la vida en España? ¿Cómo creciste? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia, tu adolescencia? ¿Viviste hasta una edad adulta, no? Sí, hasta los 24 años, 24-25, estuve, bueno, haciendo vida normal, ¿no? Fue terminar la educación, la universidad. Y recuerdo la infancia como ese periodo en el que estaba loco por vivir en Japón. O sea, para mí, vamos, me quemaba el tiempo como que era un impedimento, ¿no? Porque cada vez que, cada año que pasaba, era un año que estaba tardando más en cumplir mi sueño. Que en aquella época, aunque era muy difuso, era vivir en Japón. Ese era un sueño, o sea, es algo que es muy ambiguo, ¿no? Porque vives en Japón y ¿qué haces? Entonces, desde niño era así como un propósito que tú tenías como vivir en Japón. Sí, lo tenía. ¿Y qué era lo que te llamaba la atención de Japón? ¿O qué es lo que se dice en España de Japón para que llame esa atención? En aquella época, en los 90, nací en el 80, por lo tanto, en los 90 era cuando tenía entre 10 y 20 años. En aquella época, bueno, el anime empezaba a ser muy popular, la animación japonesa, el manga. Y el anime y el manga, muy diferente a lo que entendemos por animación, de en aquella época la gente pensaba que la animación era algo para niños. Y empezaron a caer obras de Japón que eran realmente agresivas, violentas, diferentes, rebeldes, temas sociales importantes. Que era impactante verlo en animación. ¿Eran series Evangelion, Macros? Evangelion, Macros, bueno, Macros era más de shonen, ¿no? Más de, bueno, pasión, esfuerzo, comunidad, unión, más tipo Naruto, One Piece, ¿no? Pero obras un poco más oscuras como Apple Seed, por ejemplo, o Bad Labor. Ok, yo creo que esas series no llegaron a México. No llegaron. Era el mundo apocalíptico, que era muy famoso en Japón. Era como siempre terminaba el país hecho una mierda, ¿no? Destrozado, había monstruos que destrozaban el país constantemente. Es un patrón, ¿no? O sea, tienes a Godzilla o a Ultraman o a... Sí, todo es, sí, destrucción y destrucción y eso para el niño le encanta, ¿no? Que destruyan la ciudad en cada ocasión es maravilloso. Nunca piensas en que la ciudad tiene que volver luego a recuperarse, pero da igual. En el siguiente episodio siempre estaba todo otra vez limpio. Y a destrozarlo. Reconstruido y todo, ¿no? Cero continuidad en los líneos temporales. Yo nunca pensé en eso, que podía haber un periodo de evacuación o de recuperación. No, 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 da igual. Lo destruye y ya está. Era un videojuego, ¿no? Se moría la misma persona todos los capítulos, ¿no? Sí, sí. Y lo impactante era ver ese mundo apocalíptico y a veces muy crudo, o al menos a esa edad en la que aparecía sangre. Violencia muy explícita. Akira, la película de Akira, fue realmente impactante en el sentido de que había una filosofía detrás. Algo que era incomprensible. Ese misterio de saber qué te están contando, no acabas de entender porque tampoco te lo explican, pero está ahí. Intentas darle tus respuestas, pero no llegas porque no es lógico lo que te está diciendo. Entonces empiezas a pensar un poco, pues, en ese misterio, ¿no? En eso, algo que quieres solucionar. Y creo que hay en la cultura japonesa, en el anime, en cosas un poco más banales, como Ranma, ¿no? Que eran series, bueno, más de... o Dragon Ball. Bueno, que es todo un culto Dragon Ball, pero la serie en sí era entretenimiento de un niño buscando... Eran menos oscuras y apocalípticas que las otras series. Y ahí empiezas a ver los misterios que aparecen en las imágenes y que son atípicos, son exóticos. Y, bueno, uno intenta como buscar respuestas. Pensar, ¿por qué lo hacen así? Y en ese buscar respuestas fue en Japón, donde encontré más misterios, comparado con otros países. Desde España. Tenía algo que ver, por ejemplo, el misticismo de la cultura. Porque, bueno, en los noventas estamos hablando de una época donde el internet apenas empezaba... Era opaco, o sea... Te llegaba lo que las distribuidoras decidían que te llegara, ¿no? O sea, no era como ahorita que sale un anime y si es popular lo estás viendo media hora después de que se hace un streaming ya subtitulado, ¿no? Entonces, en ese entonces era más difícil tener un contacto más relevante, ¿no? O sea, o más objetivo con la cultura. Entonces, es que también eso era el misticismo. Sí, eso le añadía incluso más misterio a todo, ¿no? Claro, recuerdo una vez cuando frecuentaba tiendas que vendían material en japonés, en Barcelona. Había muchas tiendas. Porque la comunidad de japoneses que se habían trasladado para trabajar en la ciudad de Barcelona porque en aquella época había muchas fábricas. Antes de que se fueran a China. En los noventa las fábricas estaban en Europa. Luego se fueron a China y luego empezaron a irse a Latinoamérica también, ¿no? Las empresas japonesas, quiero decir. Había muchísimas familias, sobre todo viviendo concentradas en España, en la parte noreste de Barcelona. Muchísimas familias. 1.500 familias había. Y eso, bueno, eran de paso. Se iban en un año o menos. Pero había ahí un buen contenido que ellos traían, ¿no? En sus viajes. Y había muchas librerías solo de japoneses. Y entraba ahí con un misterio increíble porque era descubrir un mundo dentro de la ciudad y no entendía nada. Y el hecho de no entender, no saber, pero tener la curiosidad de intentar desentrañar esos misterios, era lo que realmente me motivaba a aprender más. Era algo que yo quería saber y luego había atracción sexual, ¿por qué no? Porque en las series de Ramba el shampoo era ideal de mujer. La favorita de muchos. O sea, yo creo que cuando veíamos a Ramba y medio varios. Odiábamos a Ramba porque era tonto. Sí, era yo creo que un odio generalizado como a Naruto por despreciar a Hinata, ¿no? Y seguir a Sakura, ¿no? Efectivamente. Que vaya, que ni entremos en tema con Sakura porque es una completa inútil. La verdad que sí, el shampoo era un ideal femenino en aquella época y desde luego que lo encontraba reflejado en la cara asiática, rasgos japoneses. Desde luego me parecían muy atractivos porque combinaban lo mejor. Y también había un poco de refugio personal en todo esto porque el anime y el manga te ayudan también a meterte en tu mundo. Entonces, era una persona que yo salía mucho, me gustaba mucho frecuentar bares y discotecas y clubs y todo esto, pero también tenía un lado en el que me gustaba estar solo, conectado con mi estudio, con mis cosas y que me dejaran en paz. Y el anime y el manga acompaña muy bien de estar solito, estar contigo, estar ahí concentrado en algo extraño, también algo diferente que nadie hacía o muy poca gente hacía, al menos al nivel, porque la gente veía Mazinger y Dragon Ball, pero no te sabía decir los nombres de lo que comía, ¿no? Por ejemplo, el Doraemon lo ves, pero el Dorayaki, bueno, nombres técnicos y cosas que uno intentaba saber más. Y ese, el anime y el manga acompañaba por un lado muy bien a esos momentos de soledad, con mi tema, con mi conexión con la afición. Por otro lado, el exotismo y el misticismo que suscita algo que era opaco en aquella época, era muy difícil acceder a todo eso. Eso le añadía incluso más misterio y más challenge, ¿no? Más reto personal. Y luego también una llamada, yo qué sé, instintiva. Era algo, bueno, que llevas dentro. Es decir, no lo sé, el que quiera creer en las vidas pasadas, pues que crea en las vidas pasadas, pero no sé, era una conexión que sobrepasaba o trascendía lo que es la lógica. Que no puedes explicar. Dices, me gusta esto, no sé por qué, pero estoy metido ahí y te ponen otras cosas, por ejemplo, chinas o coreanas, que son parecidas, muy parecidas, o incluso aztecas, ¿no? O egipcias, tienen un misterio, tienen una atracción muy grande. Sin embargo, uno elige lo que parece que lleva adentro, ¿no? O sea, porque los egipcios son increíbles, los aztecas también increíbles, pero ¿por qué Japón? Pues no sé explicarlo. Entonces todo eso terminó haciendo que mi infancia soñara constantemente con vivir en ese país en el que yo creía me iba a encontrar a shampoo. Esto lo creía. ¿Lo digo en serio? O sea, yo creía que iba a encontrarme a shampoo por la calle. Era un pase uno total, radical. Y de verdad lo creía. Y estaba obsesionado. Y cuando vivía en Barcelona tenía amigos japoneses. Bueno, amigos. Llaman a los amigos. En aquella época yo creía que eran mis amigos. Pero bueno, conocía gente, salía con ellos, buscaba constantemente material en japonés, gastaba muchísimo dinero en mangas importados y juegos importados. Estaba como medio loco por todo esto. Medio loco. O sea, muy, muy loco. Sí, este... Bueno, en México hubo un fenómeno muy, muy parecido al respecto de este... De vuelta a nosotros nos llegó el anime a principios de los 90. Si andamos un poquito desfasados ahí por lo que veo, porque ustedes... Yo creo que les empezó a llegar anime a finales de los 80, ¿no? Sí, correcto. Si no, otros principios de los 90, yo recuerdo que había series... Se vio Macros, se vio este... Los Gundam, Evangelion. Pero bueno, esas series como que llegaban a un nicho muy específico en televisión por cable. Entonces, a los que no teníamos acceso a televisión por cable, tuvimos que esperar a, por ejemplo, Los Caballeros del Zodíaco, que nos llegó con el intro español tan famoso. Ya. Este, nos llegó los... Capitán Suasa, que traducido a México era Los Supercampeones. Así se llamaban. Ah, Supercampeones. Sí, y le cambiaron los nombres a todos los personajes. O sea, no se anduvieron, sí, no se anduvieron. Sí. Otro que nos llegó fue Sailor Moon, Candy Candy, este... Dragon Quest. Sí. Que le ponía... A España no llegó a Dragon Quest. Las aventuras de Fly. Sí, llegaron, pero llegaron muy pocos episodios a España. No, y buenísima, o sea, desde las series... Sí, 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 era muy buena. ¿Qué más nos llegó? Nos llegó este... Bueno, Mazinger. Sí. Mazinger Z. Sí, sí. Dragon Ball, por supuesto, pero Dragon Ball fue un movimiento un poquito más nuevo. Dragon Ball nos llegó a 95, 96. Entonces, yo recuerdo mi primaria, que es como entradas de seis años, crecer con Dragon Ball. Y pues, bueno, hasta la fecha, ¿no? O sea, siguen produciendo material para los 30 Ninagers. Sí. Y otra que nos llegó fue los Pizzagato Samurai. Sí, sí, lo vi ya también. Los Running Warriors. Sí, sí. Las Guerreras Mágicas, que son las Magic Knight Reinhardt. No las llegué... No. Me hubiera gustado disfrutar en la época, pero no llegaron. Ellas fueron el crush de varios. Ah. De bastantes. Pero, déjame te cuento algo muy gracioso. O sea, los nombres... No sé si conoces los nombres en japonés. No. En español les pusieron Lucy, Anaí y Marina. Y los apellidos eran como Lucy González o algo así. Entonces, era muy gracioso. Igual. Y nosotros creciamos con esos nombres, ¿no? Entonces, de repente, queríamos saber los nombres en japonés. Y dar cuenta que no se llamaban así. Era un poco igual de shock como darte cuenta que Oliver Atom se llamaba Tsubasa. Sí, Tsubasa. Fue un shock. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso ocasionó que la generación en la que estoy ahorita están en una fase uno impresionante con Japón. En México, Japón es como el tope de la escala evolutiva en una cuestión de... Friquismo, ¿no? Y allá hay un término que dicen, ah, es que eres otaku. Y yo entiendo que el contexto de otaku aquí es un poquito diferente, ¿no? Bastante diferente. Allá otaku es... Hasta hace unos años era sinónimo de virginidad perpetua. De luego no es. Pero últimamente, como se han relajado poquito las circunstancias... Ah, ya. Es como una persona que es fan de la cultura japonesa. Ah, ya. Cuando eres fan de la cultura japonesa, eres un otaku. Sí. Entonces, es un término no tan... Despectivo. Delogativo, ¿no? Pero al final de cuentas sí hay dejos ahí de una situación un poco difícil. Ya, ya. Los otakus. Bueno, platicamos de las fases. ¿Qué significa las fases para toda la gente que no conoce lo que es fase uno, fase dos, todo eso que... Bueno, las fases es algo que alguien investigó, no recuerdo el nombre, ahora mismo, pero las fases es lo que un investigador encontró sin darse cuenta. Bueno, alguien muy consciente, ¿no? Y despierto. Se da cuenta de cuando entramos en un país al que emigramos por gusto, porque tenemos una preferencia personal, pasamos por fases. Y la primera fase es la del honeymoon, la luna de miel. Es el encoñamiento. Es el... El encoñamiento. Bueno, que estás muy contento con lo que estás consiguiendo. Cuando compras el billete de avión, pues estás contento, vas a ver cosas que crees que te van a gustar. Y esa creencia alimenta realmente lo que vas a ver, ¿no? Ves solo lo que te gusta y lo que quieres ver. Y eso es el turista y se lo pasa muy bien y disfruta mucho. Entonces todo es maravilloso. Y hay una fase de negación. De no reconocer que eso que tanto te gusta puede ser algo negativo. Esto ocurre también en las relaciones íntimas. No incluso los pedos de tu pareja al principio suenan como a... Suenan bien, ¿no? O incluso niegas que esa persona pueda hacer eso, ¿no? Sí, claro. No lo... Es que ni lo ves. No eres capaz de visualizarlo. Lo ignoras de alguna manera... Totalmente, sí. Es deliberado y eres consciente del engaño. Es un autoengaño, pero es algo que haces para, bueno, magnificar eso y idolatrarlo. Pero esa fase termina porque hay tanta idealización que en algún momento hay un contacto con la realidad. Y bastante crudo. Pues es como comentan, psicológicamente es un fenómeno, ¿no? Del enamoramiento. Que son reacciones químicas, duran tres, si mucho, seis meses. Y después empiezas como a despertar, a darte cuenta de que tu pareja tiene fallas. Y es cuando mucha gente no se siente lista, ¿no? Y es cuando cabe mucho... La experiencia sentimental que has tenido en relaciones anteriores. Anteriores que sepas cómo funciona la situación y entender que es parte de la maduración o del sentimiento. Sí, eso es. Y está bien la fase uno, es sana cuando es reconocida. Porque tú sabes que cuando conoces a una chica o a un chico que te enamoras, sabes que al principio va a haber una intensidad mayor a la que luego va a venir. Y eso lo aprendes con la experiencia. Cuando has tenido cinco o seis relaciones, ya entiendes que al principio hay más intensidad. Entonces sabes que lo que va a venir después es un relax o es algo más monótono. Y eso es bueno porque te anima a buscar otros estímulos en esa pareja, ¿no? Y entonces te estarás engañando si crees que vas a estar siempre pues con besos y abrazos y todo va a ser maravilloso. Eso no va a ocurrir. Pero la experiencia te ha enseñado que, bueno, es una fase que va a pasar, disfrútala y ya está. Y luego habrá otras fases, disfrútalas. Pero el fase uno no sano es ese que cree que todo es maravilloso constantemente. Que se va a encontrar el champú en la calle. Sí, que se va a encontrar el champú en la calle y que va a ser todo increíble. Va a llegar, le van a besar los pies, otro le va a bajar los pantalones, el otro le va a dar un masaje en la espalda y va a ser aquello maravilloso. No ha ocurrido, no lo has visto, pero si alguien te dice que eso no es cierto, te cabreas. Porque te están fastidiándote tu sueño. Te están diciendo que eso que tanto te gusta es una mierda, ¿no? O no es así. Entonces el fase uno tiene una reacción muy típica que es negacionismo total. O sea, no quiere. Y ataca, lo interpreta todo como un ataque personal. Entonces, ¿entramos ahí en la persona que es fase uno por una fase o es fase uno porque es simplemente idiota? O sea, no le llega. O sea, mentalmente no puede analizar más allá de lo evidentemente superficial, ¿no? Luego entra la fase dos. El contacto con la realidad, la verdad, que cae como una losa pesada en la cabeza. Y empiezas a ver lo que es la realidad. Empiezas a ver que, bueno, ese anime lo crean personas que están explotadas, bueno, que en condiciones laborales bastante malas. Y empiezas a ver que la cultura tiene sus defectos y que tiene sus cosas. Y como lo estás viviendo, porque la fase dos se ha ido cuando estás dentro, no desde fuera. Entonces empiezas como a sufrir eso y lo negativo tiene algo, que es que centra tu mente y hace que entres en un efecto túnel. O sea, cuando hay algo negativo, por ejemplo, cuando te peleas con alguien, solo ves a esa persona. En ese momento de furia y lo que es la visión, se cierra totalmente, hay un efecto de túnel. Y no ves nada más que eso negativo. Y la negatividad tiene un efecto de túnel porque es muy útil, ¿no? Cuando tienes un peligro delante, un riesgo, pues solo quieres pensar en eso. Porque si no, si te va a atacar un oso, la persona que huye del oso solo piensa en el oso en ese momento. No va a pensar en nada más. Entonces lo negativo tiene un efecto que es que hace que pierdas la perspectiva. Entonces el fase dos odia al, por ejemplo, en este caso Japón, empieza a ver cosas negativas y todo lo que ve es negativo. Ya no sabe ver lo positivo. Todo le parece hipocresía, mentiras, patrañas, milongas, pendejadas, todo le parece falso. Y entonces empieza a odiarlo porque hay un contagio de experiencia negativa en experiencia negativa. Y esa es la fase dos. Y eso, todos pasamos por eso en cualquier país, trabajo, experiencia nueva. Esto ocurre. Luego la fase tres es un poco como asimilar todo esto. Ya empiezas a ver que las cosas, bueno, tienen su lógica, tienen lo bueno y lo malo. Lo malo no te gusta, lo bueno sí, intentas quedarte con lo bueno. Pero sigues sufriendo lo malo. Esa sería la fase tres. Y bueno, la fase cuatro es el que ha superado todo, ¿no? Que es capaz de asimilar, disfrutar de lo bueno y de lo malo por igual y saber equilibrarlo. Son los quince años de casado. Sí, efectivamente. Son los quince años de casado, sí, sí, sí. Es cuando dices, bueno, esto es la vida, no pasa nada. Ya estoy más contento con ello que sin ello. Sí, 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 sí. Efectivamente, efectivamente. Esa es una buena definición, sí. Ok, excelente. Y ¿cuál fue tu primer contacto duro con la cultura japonesa? Porque para mí fue el video. Ah, el video ya. El primer contacto realmente duro, bueno, fue el tema de la amistad. Realmente tener como la conciencia de que esas personas que yo pensaba que eran amigos bajo mis estándares de amistad, no lo eran. Estándares hispanos. Estándares hispanos, o sea, un poco la cercanía, la confianza, el, bueno, el darle, recordar experiencias y, bueno, es un concepto diferente al que tiene en Japón, evidentemente. En Japón tiene un concepto más instrumental, más de estar contigo porque me ayudas a hacer algo. Y la amistad se entiende como una camaradería, más que una amistad. La amistad a nivel hispano la entendemos como esa persona a la que puedes confiar. Y puede haber algo malo o bueno, pero al final hay cariño, hay respeto, hay amor. Sí, sí. Pero en el concepto de amistad japonés no está eso. No, y la amistad hispana te enojas, te contentas, te odias y después te das cuenta que es un mal necesario, ¿no? Y vuelves, ¿no? O sea, que es mucho la naturaleza del hispano. Sí. Y el japonés es muy práctico en ese aspecto. Muy práctico. Realmente podríamos hablar de que usa a los demás. Además, no es que lo use porque es así. O sea, el concepto de amistad ya desde un principio es muy instrumental. Entonces estoy con camaradas. Realmente son como compañeros de clase, más que amigos. Un compañero de clase, a diferencia de un amigo, sería como aquel que, bueno, por estar en el mismo grupo, pues le puedes pedir el lápiz, por ejemplo, el bolígrafo, y tienes la confianza de que puedes pedirle esas cosas. Pero no le vas a pedir que te escuche cuando tengas un problema. No le vas a pedir, no sé, que si un día estás de un poco de mal humor, pues bueno, te permites el lujo de ser no tan formal como siempre. O hacer bromas pesadas. Porque sabes que, bueno, aunque hagas una broma pesada, el hispano normalmente piensa e entiende que la otra persona le quiere. Por lo tanto, jugamos con esa base de, bueno, hagas lo que hagas y te quiero. O sea, te aprecio un montón. Bueno, estas cosas las haces. Pero en el fondo eres una buena persona, ¿no? Sí, el trato entre amigos hispanos es, entre más te quiero, es inmensamente proporcional. Es verdad, es verdad. Si te quiero mucho eres un animal, si te quiero poco eres señor. En Japón no encuentras ese concepto. Es mucho más protocolario. Sí, protocolario. Entonces, si te propasas, si, bueno, haces bromas pesadas, realmente eso va a hacer un mella en la relación. Va a terminar abriendo brechas que no van a saber luego cerrar. Y para cerrarlas nosotros usamos el pegamento, que es el cariño y el aprecio y el apego y todo esto, pero ellos no usan eso como pegamento. Entonces, claro, yo el primer contacto duro volviendo al tema fue darme cuenta de que esas personas a las que yo en un momento pues les falté, bueno, no les hice algo correcto. Y yo esperaba de ellas en el fondo que me correspondieran o me perdonaran o pensarán, oye, vale, no pasa nada. No, 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 desaparecían totalmente. Y una detrás de otra. Una detrás de otra. Entonces, claro, empiezas a arriesgarte menos con las amistades. A ser menos bromista, a ser más frío, a saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, a intimar menos. Entonces ya terminas, claro, con un concepto de amistad como muy limitado y dices y terminas sintiendo que es insuficiente. Y ese fue el primer contacto realmente duro con la sociedad japonesa a nivel de amistad y de relaciones íntimas también. También de pareja me refiero. Bueno, y a todos los que no han visto los videos de Kira, yo creía que quería vivir en Japón. Luego conocí su proyecto, me di cuenta que quería vivir temporalmente en Japón. Sí. Seguí viendo su proyecto, me di cuenta que quería visitar Japón. Bueno. Y seguí viendo su proyecto y me di cuenta unas vacaciones son suficientes, ¿no? No es mi intención desanimar a nadie, ¿no? De su intención de vivir en Japón, ¿no? Solo de aportar información que yo creo poca gente hace. Hay más gente que te habla de lo maravilloso que es y no tanto de lo que realmente te puedes encontrar. Ya veo. Entonces yo estoy ahí, bueno, añadiendo un poco mi forma de verlo y aportando, no intentando desanimar. Pero el pase uno siempre va a pensar que estoy desanimándole. Sí. Es sobre todo el comentario de, bueno, los comentarios en internet siempre tienden a ser un poco agresivos. Porque la gente, bueno, tiene ese acceso, ¿no? O sea, que antes no se tenía. Y a mí me da mucho la atención que ahorita viendo tanto contenido, tanto que hacer, a diferencia de antes que solamente tenías disponible lo que la televisión te ofrecía. O sea, se quejan tanto y se enfrascan tanto en, es que tu contenido es basura. Bueno, no me veas, ¿no? O sea, o bueno, o sea, ¿qué está haciendo aquí? Y es como la necesidad de hacerse escuchar, ¿no? O sea, hay una necesidad imperiosa de creer que los demás van a tener interés en tu opinión. Pero eso es un egocentrismo. Es, si nadie te pregunta, significa que no nos interesa una mierda lo que piensas. Y yo pregunto a personas que me interesa escuchar su opinión porque sé que saben de ese tema o porque, bueno, me caen bien y siento confianza en ellos. Pero no voy a preguntar a un borracho, no voy a preguntar a nadie, pero el internet en los comentarios hace que, si lo lleváramos al plano real, fueras por la calle y todo el mundo te hablara. Te diera y te diera su opinión. Y tú pensarías, ¿por qué me das tu opinión? No te la he preguntado. Ni la quiero saber. Entonces, en la vida real quedaría extraño, ¿no? Ir por ahí comentando constantemente en voz alta. Sí, claro. Sí, pero el internet ocurre porque es otro plano, otra forma de comunicación en la que no somos muy conscientes que, bueno, es como, es innecesario opinar tanto. No hace falta opinar tanto. Si no te preguntan. Sí, claro. Bueno, este, vamos a hablar un poquito de Japón. Vamos. El, hay muchos mitos, muchas leyendas alrededor del país de que la gente fuera que piensa que es de una u otra manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las primeras, de los primeros mitos es, es fácil aprender japonés si hablo español porque español es muy difícil. Sí. Bueno, tiene parte de mito, porque los mitos simplifican la realidad. Es verdad que hay más facilidad o se reirán menos cuando un hispano con el español de base pronuncie. Ok. Será más fácil, inteligible y más accesible. Pero de ahí, por la pronunciación, pensar que el idioma es más sencillo, lo es cuando lo comparamos con el chino. Ok. El chino tiene cinco tonos para cada sonido, fonema. Por lo tanto, aprendes una A de cinco formas distintas y empiezas a, bueno, es otro, otra dimensión del idioma que no manejamos en inglés, en español ni en nada. Los tonos en el chino son muy complicados. Requieren un hábito, una costumbre y una habilidad fonética que no tenemos. Por lo tanto, la persona que estudia japonés y luego chino dice japonés, es mucho más sencillo. Ok. Porque la pronunciación no tengo que aprenderla de la misma forma. Y la cuestión de la gramática, ¿cómo la comparas con el español? La gramática del japonés está, comparado así con términos de una forma muy sencilla, está todo al revés. Está todo al revés, invertido, todo, todo. Que por cierto, si quieren aprender japonés, Kira tiene un muy buen programa para aprender. Tengo de todo para aprender japonés. Y solamente es acceder a enviar tus páginas de internet, que luego las vamos a poner en este video para que puedan nada más darle click e ir a todos sus proyectos. Pues gracias. ¿Es fácil aprender japonés? Yo creo que es fácil aprender cualquier idioma siempre y cuando tengas exposición a él. Ok. Aprender su ajili es difícil porque hay poco contenido. Aprender inglés es súper sencillo. No porque el inglés sea sencillo, que no lo es. Es un idioma que puede ser muy complejo. Cuando ves cómo escribía Shakespeare puedes entender que el inglés es un idioma que puede ser muy complejo. Yo el libro del Señor de los Anillos lo leí con un diccionario a un lado, o sea, porque si no... Es muy complejo, de verdad, el inglés es un idioma, una profundidad y un vocabulario que supera al español. Es enorme, o sea, el inglés parece fácil porque tenemos mucha exposición. Bueno, aparte el inglés que necesitas para sobrevivir es sencillo. Sí, sí. Y sobre todo si eres... Bueno, es que qué idioma es más fácil que el inglés no en cuestión gramática. Es que depende de necesidades, de exposición y también depende de cómo te lo enseñan. Todos esos tres componentes hacen que un idioma sea fácil de aprender. Ok. Y en el caso del japonés, bueno, la exposición que tenemos es el anime y el manga. La utilidad que tiene es prácticamente cero, a no ser que tengas que trabajar con algún japonés o vivir en Japón o en tu hobby. No tiene más utilidad que esa. Sí, claro. Porque los japoneses que viven fuera de Japón, hablan inglés. Entonces prefieren hablar contigo en inglés antes que en japonés. Por lo tanto, tienen muy poca utilidad. Sí, claro. Sí, a menos de que el mismo medio de tu trabajo te force a estar en contacto con el idioma. En ese sentido, pues claro, hay que buscarlo mucho y se complica más aprenderlo. Otro mito es los japoneses rechazan al extranjero porque le tienen miedo. Eso es un mito muy interesante porque el miedo resume como muchas cosas. Creo que es en parte verdad. El miedo a veces es demasiado exceso de respeto, a veces es sentimiento de inferioridad, a veces es formalismo, a veces es falta de recursos mentales, o sea, es decir, no saben tratar con alguien que no encaje con su forma de ser o con lo que han aprendido. A veces es más un tema personal, la persona que sea muy introvertida y en Japón la persona introvertida es mucho más habitual que la extrovertida, mucho más, mucho más. La gente que habla también de Japón es más introvertida, dicen las estadísticas, cuando analizas la personalidad en Facebook, estos mega estudios que hacen en psicología, que analizan los términos que utiliza la gente que consume contenido de Japón, puedes ver que hay una persona introvertida en la mayoría de ellos. Podéis ver las nubes de palabras que crean los psicólogos y son impresionantes. Y la gente que es más extrovertida normalmente no le gusta el anime el manga. Hay como una correlación odiosa para algunos, porque hay gente que es extrovertida y le gusta el anime y no pasa nada. Pero hay una correlación. Entonces el hecho del mito que hablas de que tienen miedo al extranjero, bueno, es en parte creo que es cierto. ¿Y será también cuestión de protección de cultura? ¿Como que no les gusta que se contamine sus usos y costumbres? Ahí diría que es el pensamiento más nacionalista así, que lo vea así. El japonés más nacionalista piensa que su cultura es incompatible con otras. O sea, partimos de esa premisa. Y por lo tanto creen que el contacto con la cultura es perder la tuya y contaminación negativa. Por lo tanto al japonés le cuesta mucho ver que de la hibridación sale algo positivo. La gente piensa que hay más pérdida que ganancia. Ok. Y de ahí viene el japonés nacionalista es racista, es xenófobo. Pero el japonés promedio, ese que tiene miedo, lo tiene simplemente porque no sabe hablar inglés o porque no sabe cómo tratarte. Ok. Tiene más a la inseguridad natural. Sí, es inseguridad natural. Y si le sumamos a eso, que es una persona introvertida, pues incluso más, ¿no? Más lejanía pone con el extranjero. Otro mito. Todos los japoneses son delgados. Bueno, decir todos o ninguno ya sabes que es peligroso porque hay grises entre el negro y el blanco. Todos son delgados. No... Hombre, estamos en Japón y ya lo has podido ver. Sales a la calle y puedes ver a gente que es un poco gruesa. Bastante variedad. Sí, hay mucha variedad. Pero el promedio, lo que es más habitual, y pues son cuerpos menudos, gente que, bueno, con grasa o con barriga, pero no tanto como en nuestros países. Entonces es una cuestión más de ver menos, mucho menos, que no pensar en que no existe, ¿no? Y eso tiene que ver con la dieta, con la genética, o es una combinación de todo. Es una combinación de varios factores. Los médicos aquí explican el tema de que el cuerpo japonés por genética le cuesta mucho engordar. Y cuando engorda, cuando se pone muy grueso, enferma con facilidad. Por lo tanto, un japonés gordo lo pasa peor que un estadounidense o un mexicano con el mismo tamaño. Entonces, si tú cuando tienes acumulas grasa te cuesta moverte, eso en un cuerpo japonés le cuesta moverse el doble. Entonces se enferman más. Y esto lo explica un médico bastante conocido que dice que es por el tema de la alimentación. En Estados Unidos, bueno, se come mucha carne, y en México también, y eso hace que el tracto digestivo y las entranes estén más protegidas por la grasa. Se crea como una película de grasa que protege más los intestinos. El japonés, como no come tanta carne, como has podido ver cuando se come, se come la carne, sí, pero en razones muy pequeñitas. Y no tan grasienta. Está siempre con salsa o hervida. Siempre está la carne más o menos hervida, o cruda, directamente. Pero aquello de asarlo y grasa y todo esto no es tan común. Y de hecho lo evitan. Entonces el hecho de no comer tanta grasa, más verduritas y pescados o cosas hervidas y encurtidas, hace que no desarrollen esa grasa que protege los intestinos. Entonces se les hace más débiles. Pero también se le añade el tema de la genética, que es que el cuerpo es diferente y, bueno, tolera las grasas de una forma diferente también, ¿no? Y eso es uno de los factores. El factor genético está ahí. Y el otro es el tema cultural. Hay un estigma social importante. La gente gorda lo pasa muy mal a nivel social. Quiero decir, si estás gordo y vas a buscar trabajo, no te lo van a dar porque a lo mejor puedes hacer el trabajo. Pero pensarán que por estar grueso no puedes controlar tu cuerpo. Por lo tanto no pueden responsabilizarte de nada. Ya que piensan que no vas a ser capaz de responsabilizarte de algo si no tratas bien ni siquiera tu cuerpo. Falta de autocontrol. Sí. Bueno, otra concepción que también tenemos es de que todos los japoneses saben pelear. Son muy tranquilos, pero si los haces enojar te van a partir la cara como Bruce Lee o cualquier otro. Yo diría que no. Eso te puedo decir que es mentira, es mentira, es mentira. Por un tema, porque yo sé que los mexicanos aprendéis artes marciales con la intención de usarlo para protección. Sé que hay mucha gente en México que aprende para protegerse. El self-defense, ¿no? O sea, pero en Japón es simplemente una afición más. Ok. Encontrarás, yo creo que, no sé, un 1% de los japoneses que aprende karate o judo lo hace para defenderse y usarlo. Ok. Es que, estoy seguro, ¿eh? Preguntas aquí no te van a decir. Te van a decir que es simplemente una afición como jugar a ping-pong o tenis o fútbol. Pero no lo piensan. Entonces, y esto se puede ver cuando vas a los dojos también, que la forma en la que lo enfocan es puramente de ejercicio físico. Ok. Y si vas a dojos en España, por ejemplo, a gente se ve peleando. Es como voy a utilizar esto como para pelearme y golpear y todo esto. Pero eso puede ser en este sentido categórico de decir que no. Ok. Porque el promedio japonés promedio y la mayor parte no van a saber reaccionar. Pero también es verdad que por aquello de que son muy buenos reprimiendo las emociones, cuando un japonés se enfada explota. Hay una explosión ahí. Pero no viene acompañada de artes marciales y de llaves y... Solo de reclamos y gritar. Sí, solo de la explosión de ira. Pero no viene con el tú ya estás muerto, ¿no? O sea, no te hace ahí una técnica, te toca los tres puntos mortales y a los tres diez segundos siguientes estás sangrando por todos los agujeros del cuerpo. No, no, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. En sentido tranquilos, no va a pasar eso. Bueno, también el... Otra cosa que nosotros pensamos mucho es que todos los japoneses son súper inteligentes. Inteligentes. Esto es difícil, difícil de responder así categóricamente porque tiene que ver con la definición que tengamos de inteligencia. Yo creo que hay una... Sí, bueno, en México al menos una persona muy inteligente es una persona que le va muy bien en la escuela. Entonces esa es como la definición general de inteligencia, ¿no? O sea, porque hay diferentes tipos de inteligencia y yo te puedo decir gente que no fue a la escuela que es súper inteligente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, entonces aplicados, diligentes, disciplinados, si eso es inteligencia, sí, son, no son. Entonces más bien lo definiríamos como disciplinados. Sí, sí. Yo en la definición de inteligencia como personas con recursos mentales, en caso de crisis, y saber usar las herramientas, y saber usarlas de una forma creativa, en ese sentido no, no son más inteligentes. Entonces si a un japonés lo sacas como de su cuadro, donde él está cómodo, realmente le causa mucho estrés, ¿no? Le causa mucho más estrés que a un hispano fuera de su ambiente. Es como taparle el agujero a las hormigas, ¿no? Sí, efectivamente. La mente sabe moverse muy bien, de forma disciplinada, en un contexto, los sacas de ahí y los estás matando. Y a un hispano no, un hispano tiene más recursos. Ok. Va a saber buscarse más la vida. Sí, sí, claro, el hispano, donde sea. Entonces depende de la definición de inteligencia. El hispano, donde sea, este... Ahora pendejadas, ¿no? No, pero sobrevivirá. Claro, no siempre podemos... Aunque sean pendejadas, va a sobrevivir. Sí, sí, sí. Otro es de que, bueno, el anime es un reflejo de la cultura japonesa. Siguiente pregunta. No es... No te vas a encontrar de champo en la calle. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, tú invierte, ponlo en negativo y eso es la cultura japonesa. Es todo lo que no tienen, lo reflejan en el anime. Entonces es como una fantasía también para ellos, ¿no? Eso es. Es una fantasía. Es lo que me gustaría que fuera y no lo es. Porque creo que incluso en un video tuyo vi que hablaban sobre eso, ¿no? O sea, que vienes a Japón y piensas que vas a ser amigos, como en el anime, y vas a disfrutar, y vas a... Va a haber comunidad y todo eso, y te topas con una realidad que es... Sí, que es fría y todo lo contrario. O sea, no es que sea mala, es que es todo lo contrario que imaginabas, que esto ya hace que sea malo. Ok, no, pues es este... Es muy interesante, muy... Revelador, ¿no? Pero bueno, el anime está bien, es un mundo en sí. El problema es pensar que ese anime es un reflejo de un mundo que no es. Ok. Entonces es como ver el reflejo de la caverna, ¿no? De las sombras de alguien y pensar que las sombras son la realidad, son una sombra. Ok. Otra cosa, la matcha es la fruta nacional de Japón. Ah, bueno, es el té en polvo, el té verde en polvo a la japonesa, que es un té extraño. Tiene un té, tiene un sabor amargo, intenso y profundo, que cuando tiene calidad, cuando es el matcha de calidad, de verdad que sabe muy bien. Que hacen dulces y panes y... Pero cuando lo ponen en todo, pues es un componente que a baja calidad, pues para mí es una forma de amargar el dulce y de amargarlo prácticamente todo. Es un, como decía, que es un suicidio del paladar, ¿no? Es algo que no merece, o sea, no merece la pena ponerle matcha a todo, no merece la pena. No, 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 vas a arruinar el producto y bueno, aquí ya es lo personal, pero... Bueno, el otro mito es de que todos los japoneses son fans del manga y del anime y que todo el mundo lo consume. Pues aquí también es triste pensar que cuando hablas de anime y manga la gente va a mirar a otro lado, va a dejar de hablarte. No tienen interés, no tienen interés. Es que les hablas de algo y normalmente el hispano que habla de anime y manga sabe mucho. O sea, el cabrón realmente sabe mucho. Y te va a preguntar, oye, ¿sabes y Naruto y este personaje y esto y esto? Y el zaponés te va a quedar... No sé. Entonces, bueno, conozco la serie, sí, muy bien, pero no quiero saber nada. Si te nos ha interesado, realmente hay poco interés en el anime y el manga. Ok. Pero eso choca con la cantidad de manga y anime que hay en el país. Sí, es impresionante. Sí, o sea, es una cuestión, o sea, uno ve en México, te llegan, no sé, te llegan el que hay de temporada, ¿no? O sea, y te surten de uno o dos y no vuelves a saber de otro hasta que se acaban esos, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que por eso se genera un apego mucho más fuerte a la serie que estás viendo en su momento, no en su turno. Sí, en Japón hay como unas 50 series nuevas todos los años, bueno, las películas, bueno, es que es impresionante. Pero eso es producto de nicho, producto de personas muy aficionadas a esto, realmente empiezan a consumir un contenido que es de nicho. Entonces, ¿existe el manga, el anime y hay gente muy aficionada en Japón? Sí, pero ese serie de japoneses promedio que te vas a encontrar en el trabajo, en el colegio, no, no, no te lo vas a encontrar. Y bueno, si te lo vas a encontrar va a ser en ambientes selectos. Es eso, no se puede generalizar con esto. Otra cosa también que se piensa es que todos son unos pervertidos y sangran por la nariz. ¿Sangran por la nariz? Es curioso porque es un fenómeno. ¿Es algo que sucede? No, no, no. Y yo he visto cómo lo han puesto a prueba. Había un programa de televisión. ¿Es en serio? Sí, es en serio, en serio. Había un programa de televisión, hicieron la prueba, pusieron a chicos jóvenes. Como en el juego de la oca que te subían a una muchacha y te monitoreaban la presión de luz. Sí, sí, sí. Y lo hacían y le ponían a la chica delante y le levantaban la falda y veían la reacción. Y lo hacían con personas que no sabían que iban a tener esa experiencia. ¿De verdad? O sea, buscaban a chicos que eran tímidos, introvertidos y con cámara oculta los ponían en una sala de la biblioteca. Estaba estudiando el niño, el chico, y venía la chica y se levantaba y le mostraba todo el pecho, ¿no? Desnuda. Para ver si reaccionaba y sangraba por la nariz. Y de alguna forma iba por la calle también y al cruzarse se levantaba la falda y se lo mostraba todo, ¿no? Y... pero no nos sangraban. Ninguno sangraba. Ninguno sangraba. Entonces el maestro Roshi es una... Creo que tiene un problema importante, ¿eh? No sabemos de qué es, pero... Hay que ir a checárselos. Pero hay gente que sí que tiene las venas de sus capilares como muy débiles y sangra con facilidad, pero creo que no tiene que ver, o sí, con la tensión, ¿no? Con la subida de tensión, yo qué sé. Bueno, la mayoría de la gente no sangra cuando vea eso. Oye, también es cierto que el japonés es extremadamente amable al punto de rayar de que no se enoja, no te discute... O tiene más que ver con una cuestión como de que fueron educados y es más hipocresía que... Es difícil etiquetar de hipócrita a una costumbre, ¿no? Creo que la hipocresía hablamos cuando una persona a nivel individual te da a entender algo que sabe que no es así, ¿no? Es decir, te está mintiendo. A nivel cultural es una costumbre más. Y la costumbre... el protocolo japonés, la conducta normal en la sociedad, consiste en diferenciar muy bien lo que los demás que no te conocen ven y lo que los que te conocen en un ambiente íntimo pueden ver. Hay una diferencia muy clara en lo que está fuera de ti y la gente que tú reconoces que está en tu círculo. Esto ocurre en todos los países, todos tenemos confianza más o menos con... depende de la persona. Con tu jefe tienes menos confianza que con tu pareja, evidentemente. Con tus amigos, con tus compañeros, manejamos siempre diferentes niveles de confianza, ¿no? Lo que pasa es que en Japón la diferencia que hay entre la confianza que tienes con alguien que no te conoce y alguien que sí es muy grande. Es muy grande. Entonces, cuando no conoces a alguien y es mayor que tú, porque hay jerarquía también, y está en una posición superior a ti y vive en un lugar donde sabes que, bueno, es gente de más nivel o de menos, entonces la información que tú manejas en el trato con esa persona es mucho mayor. Porque el japonés es muy de interpretar las claves que ve y comportarse de acuerdo con eso sin preguntar absolutamente nada. Es una máquina realmente muy buena y efectiva en leer lo que se dice el ambiente, en anticiparse. Y entonces, claro, ahí aplica las normas de cortesía aprendidas durante mucho tiempo que dicen que las personas que no forman parte de tu círculo, pues muestra total, no reacciona para complacer constantemente. Cualquier cosa que veas negativa o que pueda producir un efecto negativo, como rechazar, no gustar, mostrar una expresión que no le pueda gustar, hay que reprimirlo. Ok. Entonces, llegamos a un trato que realmente, bueno, es como la conversación que tenemos en un ascensor, ¿no? Sí. Constantemente. O sea, entras y digo, ¡qué buen tiempo hace! ¡Ah, qué buen tiempo hace! No, es... ¡Ah, cómo está! ¡Muy bien! Es así. Ok. Entonces, no llegan a contarte cosas porque no quieren desagradarte. Y luego, en la intimidad es totalmente lo contrario. Es totalmente lo contrario. Y en la intimidad uno podría pensar que, bueno, si se reprimen tanto con la gente de fuera, luego con la gente íntima serán auténticas fiestas de emoción y, ¿no? Porque todo lo que reprimes luego sacas por otro lado, ¿no? Ajá. Luego, en el japonés, en la intimidad normalmente es bueno con el cabreo. Ok. O sea, se cabrea, es muy estricto con la gente que quiere realmente y no ve el cariño o la expresión muestra ese afecto como algo necesario en las relaciones íntimas. Pero sí que ve necesario, pues, el enojo constante, el cabreo, la bronca, el ser muy estricto con los que quiere de verdad. Y eso nosotros lo interpretamos como algo que nos daña, ¿no? Porque piensas, ¿por qué te comportas tan frío conmigo? Sí. Pero ellos lo interpretan de forma diferente, que es, tanto me quiere, tanto me putea. Ok. Y eso hay que entenderlo así. Es como, bueno, trabaja, cabrón, trabaja. Y es frío, ¿no? Es trabaja, cabrón, con broma detrás, como hacemos, ¿no? Como, cabrón, men, no para de trabajar. No, 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 es realmente un enfado. Es, trabaja, cabrón, ¿qué haces? Y no entiendes por qué se trata. ¿Cómo el japonés disciplina a sus hijos? Porque, bueno, todos sabemos que en México las mamás tienen una puntería con la chancla impresionante. O sea, es increíble. Pero, ¿en Japón es una disciplina física o es más como psicológica? Es física y psicológica. Es muy ambiental. Es difícil. Es una pregunta que yo no sé, no puedo responderla. Exactamente. Conocí a un chico colombiano, doctor, que se dedicaba a investigar esto. Y no llegó a que yo sepa una respuesta concreta. O sea, su investigación consistía en identificar claves de cómo disciplinar para llevarlo a otros países. Ok. Y hacer aplicar eso en su educación en su país. Pero no llegó a algo que él pudiera identificar a nivel controlable. Es que es algo más cultural, ¿no? No, o sea, porque, por ejemplo, en México, lo que comentábamos en alguna ocasión de que, o sea, tu mamá te reprime, a lo mejor requiere el golpe, el navearte o el cintarazos, pero al final del día te abraza o te apapacha. O sea, o entonces como que te hace la conexión emocional con tu percepción sensorial, ¿no? Pero al final de cuentas se entiende como que hay amor detrás de eso o hay calidez, ¿no? Sí. Pero tampoco no hay una instrucción directa, ¿no? Sí, ajá. Quiero decir, no hay alguien diciéndote, esto va a ser así. Por ejemplo, ¿cómo enseñas a alguien a ser bromista? Sí, es cuestión, lo vas aprendiendo. Lo vas aprendiendo por lo que vives, pero no podemos identificar, bueno, si haces esto y esto y esto, terminarás siendo un bromista y diciendo cabrón y... No, ¿verdad? Sí, es algo incluso referente al núcleo familiar, ¿no? O sea, dependiendo, se ve que mucha gente que tiende a ser bromista es porque tuvo un tío que es muy bromista o un papá que era muy atinado, ¿no? O sea, en sus... Pero no se puede exportar, ¿no? Realmente cuesta mucho identificar un protocolo. Entonces, este investigador no logró identificar ese protocolo, ¿no? De cómo se puede convertir a alguien en una persona disciplinada. Hay normas, en psicología tenemos muchas formas de disciplinarnos, pero es más para adultos y cosas y costumbres que, bueno, son hábitos terapéuticos. Y, bueno, correcciones terapéuticas. Pero lo que es a nivel cultural al niño, de decir, pon en esto y se convertirá en una persona disciplinada, es difícil identificarlo en Japón. Es difícil en... es difícil. Es un tema muy difícil de responder. Por lo tanto, no sé responder a este tema, no... es difícil. ¿Tú tienes un proyecto? A ver, háblanos un poquito y ahora sí de ti, de tu proyecto, de... Bueno, mi proyecto... mi proyecto es... está muy centrado en la educación. En la docencia, en divulgar aspectos que yo creo que son importantísimos para el emigrante hispano en Japón. Mi centro de estudio, aunque no soy investigador para nada, soy aficionado a la cultura y soy profesional de la docencia, pero... En cuanto a investigación, soy aficionado. Mi objeto de estudio principal es el emigrante. Me interesa mucho la mente del emigrante, los procesos por los que pasa y tengo, bueno, proyectos de divulgación en YouTube, los vídeos que podéis ver. Consisten en analizar la psicología del emigrante en Japón, sobre todo hispano, sobre todo. Y me gustaría seguir por ahí, lo voy a seguir haciendo, y enseñando también japonés de una forma que yo creo que es práctica y comunicativa y funcional y todo esto, y uniendo cultura. Realmente, aunque la persona que ve mi canal puede pensar que estoy abriendo una brecha entre las culturas, pero para poder... Está siendo un objetivo. O sea, valga, lo que pasa es que la gente no tiene... Es fenómeno psicosocial. La gente no tiene acceso a esa crítica objetiva. O sea, ellos nada más viven en fase 1, entienden que Japón es lo mejor que les puede haber pasado, y cuando llega alguien y se le dice, oye, es que esto sucede, ¿no? O sea, y es una crítica objetiva, la gente tiende a rechazar su construcción mental al respecto, ¿no? Sí. Y mi proyecto consiste en eso, en educar, bueno, o en proporcionar información que en un momento puede interesarte. Al fase 1 no le interesa para nada mi canal, obviamente, pero ese fase 1, cuando vive en Japón, le interesará a mi canal. Porque lo sé, por experiencia, me lo contáis, quiero decir, me decís, yo antes era en fase 1, he vivido en Japón, y empecé a entender tus vídeos. Esto es lo que me... la crítica que me viene más común es, ahora entiendo lo que dices. A mí lo que me ayudó mucho también a entender tus vídeos es la relación que yo tengo, porque yo también vivo fuera de mi país. Es, ahí. Y tengo ya 8 años fuera de mi país, entonces, a pesar de que estoy tan cerca, sí siento esas diferencias, esa falta de calidez, ¿no? Entonces, cuando yo veo tus vídeos y veo desde ese punto de vista como un expatriado, entonces digo, wow, o sea, si aquí es difícil, allá, por toda la diferencia cultural y las barreras que la misma cultura te pone como extranjero para involucrarte. Entonces, es difícil, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos tienes comunidad hispana. Sí. Mucha, y aquí es más limitada. Sí. Es verdad, en Japón hay más barreras en este sentido, pero son del mismo color que también están, pues, para un hispano de Estados Unidos, desde luego. Y, bueno, más o menos, pues, mi proyecto se centra exclusivamente en documentar esto y en enseñar japonés y en cerrar un poco el, eso, el bridge, ¿no? En hacer el gap que hay entre las culturas y para cerrarlo hay que primero tener conciencia de lo que hay. O sea, si no identificas los problemas que tienes en tu vida, ¿cómo puedes solucionarlos? Por lo tanto, el hecho de negar que existen es una invitación a no solucionarlo nunca. Y es el primer paso, el reconocimiento de quién eres y de la situación. Y luego, aplicación de métodos que pueden ayudarte a solucionarlo. Sí, bueno, Valga, tu canal de YouTube, los videos que subes ahí en referencia a la cultura, es como, por ejemplo, cuando un inmigrante hispano le dice a un hispano que piensa emigrar a Estados Unidos que, oye, sí hay oportunidades, pero tienes que trabajar por ellas, o sea, no llegas a recoger el dinero a paladas, no vas a ganar en dólares y, o sea, es un trabajo fuerte, dedicado y es la realidad que también mucha gente se resiste, ¿no? Es que voy a ir a Estados Unidos y me va a ir súper bien. Y tu canal es algo parecido, te muestra una realidad. O sea, te dicen, Japón puedes hacer esto, vas a estar bien, pero este es el coste, ¿no? O sea, que vas a pagar por esa comodidad. Eso que has apuntado es súper importante porque todos pensamos que, no sé por qué, es un, ¿no? Es algo como un escape a la realidad. Pensar que en otro país va a ser más fácil cuando en realidad hay más elementos que pueden complicarte. Claro. Entonces, no puedo ser famoso como mangaka en México, pero sí en Japón. Mentira. O sea, es más fácil ser un mangaka exitoso en México, y no es broma, que en Japón. Es mucho más fácil ser un mangaka exitoso en México que en Japón. Así que hagan sus cómics en México. Sí. Lo digo en serio, lo digo en serio. Y conozco, soy consciente de lo que estoy diciendo. No sé por qué entendemos o creemos que va a ser más fácil en otro país. ¿De dónde viene? No, o sea, es... No pienses que cuando llegues va a venir shampoo y te va a bajar los pantalones y te va a hacer un favor. No, no existe, no está, tranquilo. Vas a venir a Japón a hacer sushi, ¿no? Sí, no. Que no va a ocurrir, no te van a echar las flores en el suelo y decir, bienvenido, te estamos esperando, dame tu amor, que no tenemos. Que no, no van a ser ni como en el anime, hay comunidad, hay fuerza, hay todos juntos, y unión, amistad. No, eso tampoco está. Pues que también se va hasta el punto de que no te puedes meter en problemas de la misma manera. Sí, también. O sea, porque, por ejemplo, en México, tú sabes que si... Bueno, también tú en España, ¿no? O sea, en tu lugar de origen, por así decirlo, porque nunca dejas de ser de esa parte. Sí. O sea, si te metes en problemas con la policía, con esto, o sea, no es lo mismo que meterte en problemas. Fébelo. ¿Verdad? O sea, entonces, aquí estás hasta acondicionado. Sí. O sea, y sobre todo en Japón, o si haces algo... Bueno, en Estados Unidos el ente es igual, o peor. Si haces algo malo, ah, te apuntan en latino, y aquí, ah, extranjero, es el inaptado de esto. Y mucha gente también no entiende que tienes que vivir con eso. Sí, y no lo entiende porque no ha podido vivir, claro. Estando en tu país hay cosas que no has podido vivir. Y para eso está mi canal, para contarte lo que no has podido vivir en tu país, y que cuando vivas en Japón lo vivirás. ¿Y son experiencias personales? Sí, pero la subjetividad, la psicología estudia la subjetividad. Y, pero, hay estadísticas, y normalmente las personas no somos tan diferentes. Es decir, hay un rango de diferencia importante, pero hay puntos en común que nos identifican y nos unen como personas, ¿no? Sí. Entonces, hablamos de fenómenos subjetivos, pero generalizables, porque, como seres humanos, más o menos pensamos igual. Sí. Y son cosas muy comunes, y no somos tanto los hispanos que estamos en Japón, y conozco a muchos, por lo tanto, españoles, por ejemplo, solo hay 3.000. En mexicanos hay unos 1.800. Ok. Quiero decir, conoces a 100 y ya puedes empezar a hacer estadísticas, ¿no? Sí, claro. Porque es una muestra representativa. Es un 10% casi, ¿no? Claro, claro. Y es una muestra ya representativa a nivel estadístico. Por lo tanto, quiero decir, no estamos hablando de 100 millones de mexicanos en Japón, ¿no? Y solo conoces a 10, ¿no? Estamos hablando de que hay pocos y conoces a muchos. Sí, claro. Sí, es una muestra muy significativa. Sí, claro. ¿Tienes cuántos años ya con este proyecto? Desde 2007. Llevo desde 2007. Ya más de 10 años. Sí, ha cambiado mucho, ha ido y venido, pero bueno, sí, 2007. Te tocó toda la evolución de YouTube, ¿no? Desde las 5 estrellitas hasta... Sí, de verdad. Hasta incluso las visualizaciones, los views, que te acuerdas, que separaban en un número que era, me parece, 300. Sí, era el número 300. Y ya no contaba. No contaba más hasta que pasara un día o dos. Y eso era porque se ve en el sistema de YouTube, le costaba contar todo los votos que... Bueno, los views que venían de diferentes partes del planeta. Entonces, era un prudente. Cuando empezaba a haber muchas views en un vídeo, detenía al contador. Porque podían ser fraudulentos. Y ahorita ya puedes ver demográficos y... Sí, sí, ha cambiado muchísimo el análisis de datos, el analytics, todo. No tenía nada que ver con lo antes. Bueno, sí, la evolución de YouTube la hemos vivido por ahí. Y yo llevaba, yo hice 7, 8 años, 7 años sin monetizar nada. Ok. Esto es importante porque mi motivación para meterme en YouTube no era ganar dinero. Era realmente una motivación. Sí, era cultural. ¿Qué es lo que dicen mucha gente? No, o sea, si vas a hacer vídeos en YouTube, hazlos porque quieres. Claro. Porque como modelo de negocio puede ser un poco difícil, ¿no? Pero actualmente mucha gente entra en YouTube ya pensando con un modelo de negocio y es perfectamente que lo hagan así. Me parece fantástico. Pero quiero decir ahí, bueno, es diferente la motivación que tienes cuando conviertes algo en un negocio. Claro, porque hacer un modelo de negocio es como condicionar tu trabajo a lo que la gente... Claro, claro. Tiene que ser vendible. Sí. Tiene que ser vendible. Y al ser vendible tienes que dejar de ser tú para ser lo que los demás quieren comprar. Sí, claro. Cuando es una afición... Porque estás haciendo un producto ya... Claro. Cuando no monetizas eres tú y te da igual quien te vea porque te lo estás pasando bien mientras lo haces. Sí, claro. Esa es la gran diferencia entre monetizar y no monetizar y que lo condiciona e impregna todo porque el dinero es un motivante diferente. Entonces, ¿tu proyecto en YouTube es la divulgación objetiva de la cultura japonesa? Bueno, estadística. Más que objetivo porque yo no puedo meterme en temas objetivos. Es más bien estadística. Es subjetivo pero estadístico. Desde la lupa de un hispano. Sí, de un expatriado, sí. Y tienes tu proyecto en tu página de internet. Sí. Tienes una página donde tienes cursos de japonés. ¿Qué más servicios ofreces ahí? Bueno, ofrezco servicios de consultoría. Todo el que quiera saber y vivir en Japón y no tenga mucha idea de cómo hacerlo y le cueste buscar información, pues conmigo puede ahorrarse mucho tiempo y dinero y sufrimiento. Ahora, ¿él no los va a guiar para venirse a Japón? Sí. Tú le dices una guía de una asistencia de planificación. Tú le dices sus posibilidades, ¿no? Y si quieren venir, ¿qué es lo que tienen que hacer, no? O sea, para... Pero no es como una agencia de turismo, ni eres una... Sí, ni una agencia de empleo, ni nada. Simplemente orientativo. Aunque si quieren alguna visita guiada, ¿cobras cuánto por...? No, no, no hago cositas guiadas. No hago visita guiada. Amigos sí, pero no... Cobrando por ella, ¿no? Muy bien. Todos tus videos de tu programa de idioma están... Los tienes en la página, pero también están... O sea, son en base a la plataforma de YouTube, ¿no? Sí, todo está en YouTube publicado de forma gratuita, pero el acceso es mucho más sencillo desde la página web, porque está todo filtrado y está estructurado. En YouTube no hay estructura, es difícil ver orden en los vídeos. Los playlists están ahí, pero se actualizan, cambian, desaparecen. Es difícil organizar. La página web está todo organizado. Ahora, con tu programa de idiomas, me imagino que tienes diferentes niveles, ¿no? O sea, tienes el nivel donde, bueno, con esto puedes venir a Japón una semana y no sufrir, o tienes el nivel donde con esto puedes consumir material en japonés. Ah, no, no llega a esos niveles. Yo tengo los niveles que tengo ahí, y tengo bastantes, pero están hechos para reforzar. O sea, cuando estás estudiando en tu escuela de japonés y no entiendes, vienes a mi página y solucionas las dudas. Tengo cursos estructurados, pero no ayudan... No hay un programa de ejercicio, clase, práctica, sino que son solo recursos que uno puede utilizar como si fueran libros. Ok. Y yo tengo cursos también que doy yo personalmente, pero bueno, esto solo lo recomiendo a gente que conozco, porque soy solo una persona que hace esto y no puedo enseñar a más de diez a la vez, es muy poquito. Así que, a ser que tengas mucho, mucho interés, no me preguntes, no te quiero enseñar. Para que vayan viendo la respuesta, no es muy directo. Pero el tema de los cursos, hay muchos niveles y son clases de refuerzo. Muy bien. Entonces, es un complemento para... Es un complemento de lo que ya estés haciendo en tu país. Y es lo que la mayoría de la gente utiliza en mi página y es el propósito que tiene, es ayudar a entender eso que no entiendes que te explican los libros. Tú aprendiste japonés en España, ¿verdad? Sí, lo aprendí todo desde casa y autodidacta. Y cuando llegaste aquí, ¿sí traías un nivel de japonés para facilitarte tu vida? ¿O sí te pasó eso como que, ah caray, me di cuenta que sabía solo la superficie, no? Tenía un nivel, tenía el máximo nivel que se podía conseguir de forma autodidacta, estudiando por mi cuenta y lo conseguí. Realmente pasé el examen de proficiencia, el N1, que es el máximo, y lo pasé. O sea, tenía, había certificado mi nivel con el máximo. ¿Y cómo te sentías tú? Me sentía como que no sabía todavía hablar. Y llegué aquí y obviamente tenía amistades en España y hablaba mucho japonés ya en aquella época, pero no tenía la soltura, no la pude haber logrado. Y luego, claro, me involucré mucho con el idioma y con el país y todo y terminé mejorando mucho. Pero yo ya vine, yo no tenía ningún problema para leer kanji. O sea, cuando estaba en Japón nunca tuve ningún problema para leer. O sea, entonces sí es posible aprender japonés fuera de Japón y... Sí, sí, totalmente posible. Y en aquella época hablamos de que no había Facebook ni redes sociales. Y llegué a pasar ese nivel. Ahora es mucho más sencillo hacerlo. Sí, claro. Y es posible. Porque, por ejemplo, a mí me pasó en inglés, ¿no? Yo llevé clases de inglés desde los siete años. Y cuando me fui a vivir a Estados Unidos, porque estuve en una escuela bilingüe, en la universidad, varios libros los llevé en inglés porque no había otra manera de hacerlo. Sí. Y cuando me mudé a Estados Unidos a trabajar, me di cuenta que tenía un inglés extremadamente básico y estructurado. Sí, académico, ¿no? Porque el americano habla como quiere. O sea, el americano hace de su idioma realmente lo hace de su pertenencia. Y lo mueven, lo quitan, porque en el español cuando lo aprendes bien, es un idioma que tiene reglas, tiene estructura. Más estructurado, sí. Ajá, pero el inglés no. O sea, el inglés es muy maleable en muchos aspectos, ¿no? Y no te das cuenta hasta que llegas. Entonces, pues, eso iba enfocada a mi pregunta. Me entiendo, entiendo, entiendo. Me entiendo. El japonés también ocurre porque hay muchos dialectos. Y, pero, lo que es la lectura, que es lo que la gente más problemas tiene. Yo no tenía ningún problema. Ninguno. No lo había estudiado muchísimo. Muchísimo. Ah, muy bien. Bueno, no, pues, este, pues, muchas gracias por tu tiempo. Sé que... Gracias a ti. Es una... Tienes una agenda muy apretada. Y tú lo sabes más que nadie. Sí, yo más que nadie lo sé. Yo lo sabes más que nadie la agenda que tengo ahora. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a poner los links de tus proyectos en la descripción para que accedan a ellos. Visiten su canal. Suscríbanse. Síganlo. Denle like. Todo lo que se tiene que hacer en YouTube porque... Por mí, por mi buena suerte. Es un ritual. O sea, es algo ritualístico ya. O sea, antes era me gusta y ya. Y ahorita suscríbete, me gusta, la campanita y... Coméntame y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner todas tus redes sociales, todo ahí. Ahí, todo ahí. Y altamente recomendado. Si están en... Pome velas, reza por mí. Si están en pase uno, ya están advertidos, ¿no? Sí, ya están advertidos. Cuidado, cuidado. Bueno, muchas gracias, Kirá. Gracias a ti. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Emanuel. Gracias a Chanel.